No, yo voy a trazar un casino, me lo tienen que hacer por obligación. Siempre lo creen y que pasa eso. Imagínense, en una sola mesa, en la mesa de más grande valor, hay 50 y 80 millones. No pueden meter a cualquiera en un puesto de esos. La de puta, pero si no se romper esa mierda. Ahí Solís. Bien solicitada. Buena, buena, buena. Te salvaste. Ahí está Solís, ahí está Solís. Ahí está, adentro Aruni. Está un toquecito Aruni. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí tengo info. ¿Murió Aruni? No, ese era... El Mosi. Ya no está en nuestras manos. Puta madre, lesiones en el pasillo. Muerto Luis. Verdad, Dios mío es. Voy a dormir. En Haco está Sammy. Detrás de Barra no hay nadie. En gradas tienes a... Ah, gradas y pasillo. Ahí están. Uy. No, no le doy. Ella me da, pero yo no le doy. Increíble, güey. Más sal de pasillo. Ayuda en las escaleras. Sí, sí. En esas escaleras hay uno, Glass. Cuidado. No, no queda un enemigo. No, no, no. Pero por favor. Que se cuide las escaleras, güey. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Agua, vale. Ay, perro. Está nada. Que nada en la aventura está. Ay, qué bien. Aquí lo dejo. Hay gente. Se bombaron. Dale. 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 Ah, ese. Ay, mierda. Sí, claro. Te he matado. Tranquilo. No le dejo la muerte al lesión. El hijo de puta está malo. El hijo de puta está malo. Le falló todo. ¿Va a ir arriba? A mí, por favor. Oye, iba a hacer lo mismo que este man, pero... Uy. A ver, mira. Ah. Quiero ver. Dime que me pego. Perro de puta en la ventana de... Que sonrisa. No, 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 no. Esa mentira. Nada más te voy a decir algo, Glass. En el huequito de tu derecha del todo. Más a la derecha, ayudo a una persona. Ahí hay otro hueco. Ahí está la Sammy apuntándote con la escopeta. Si puedes ver que hace estrellas aquí, hueón. Sí. Está bueno. Creo que la puedes ver desde la dronera. Desde la dronera. No puedo. Ah, no. Le diste, le diste. Salió corriendo. Glass. ¿Vale? Seguro. Sí. Sí. ¿Dónde está la edición? Bueno... Bueno, es hora de dronear. Cerdito, ¿me puedes caer los dos drones? Por favor. Detrás de bomba está el Goyo. Tengo el de la sala de televisión. Salió por mi. No, pues no, no me quiere. ¿Cuál de baño? Buena. Buenísima de... Ah, entonces sería... Dentro del punto es a Goyo. Dentro del punto de B es a Goyo. Droneo, droneo, droneo. Dentro del punto de B. Dentro del punto de B. El que viste ahorita, ¿te acuerdas? Aquí está, pin 4 Goyo. Allá. ¿Pin 4 está Goyo? ¿Pin 4? Tienen un miplante. Tienen un miplante. Tienen un miplante. Queda aquí. No está. ¿Está muerto? Baños, baños. Baños, no, no. 5 segundos. 50 de vida. 50 de vida. 50 de vida. 50 de vida. Hay nomás, hay nomás. Sí, del otro lado, del otro lado. Apunta ahí, apunta ahí, a la puerta, a la puerta. Hay nomás, hay nomás. Ya está, ya. ¿Tiene una slasher? Ah, bien, bien. La rotación, la rotación, la rotación. La rotación, la rotación. La rotación. La rotación. Está conmigo. Está desplantando. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, maldita sea. Ay, qué cagada con K. Eh, tranquilo, tranquilo. No, y yo. Uy, me me empezó a disparar como a un piecito, maricas. Un pie. Qué agobio. Ay. Ay, a ganarles. Pero por... Como a ti, tú me dices un 90. Sí. Ay, no le digas a alguien que es que, eh, hijo de puta. Hijo de puta. Allá hay uno, allá hay uno. Allá hay uno. En el pin. Pin 1, exactamente. Si disparan para allá, se muere. No, no, no. No, no, no. Está volando. Buena, buena. Cambiando, cártaro. ¿Se muere, hijo de puta? Listo, el escudo de la ventana. Nada, fue de puta. Está abierto, VIP. Puede caer, gente. Cuidado, quito. Ya va el de VIP, muy tocado. Eh, alguien puede abrir aquí, por favor. Las trampillas. Tocado, Mosh. Voy para allá. Humberto uno de VIP. No, no. No, 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 no. Podería a un amigo mío. Digo, que creo que está acá. Vip, quién es un viento. Vip, quién es un viento. Vip, quién es un viento. Los, lo sumaron, lo sumaron. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Escudo talón listo. Matadle. Humberto no me daño. Drone activo. Entren, entren, implanten. Está en el sofá tirado. Está en el sofá tirado. Está al otro lado. ¿Hay Nomad? Si entra, se la tome. Sí, hay Kaskan. Pero Nomad también. Está en línea y funcionando. Está en el sofá, tiró en el sitio. Queda un enemigo. Buenísimo. Seguí por enemigo eliminado. Buena, buena. Buena, buena. Sí, qué cambio. Antes nos robaba la derecha, ahora nos robaba la izquierda. Suelta que te robé la del centro y la de arriba y la de abajo. Pero hay uno ya aquí. De ellos las ve, tú, es que eso peta. Qué puta, güey. Es decir, de lo que estaba haciendo Ese grupo terrorista Grupo terrorista de Irán Está bien hecho. Irán se ofendió con... Irán se ofendió con Petro. Aquí hay uno. No lo escucho, ¿no? Aquí hay uno. ¿Dónde estaba? Ah, ya. Venga, venga Zapo, venga. Venga, venga, venga. ¡Jugos de puta! Venga, 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 venga. ¡Jugos de puta! ¡Vay, vay, 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 vay! Se va, se va, se va corriendo. Se va corriendo. Se va corriendo. Me detectaron, me detectaron. ¡Vamos! No sé qué se hizo esa... Qué se hizo esa sosorra. ¿Qué haces hasta aquí? Muy buena, güey. Me lo había tirado. ¡Lul! A punta de... De eso que uno rea, güey. ¿Veo? Con permiso, con permiso. Pasa la tanqueta. Los defensores eliminaron a los atacantes. Pasa la tanqueta. Mira, mira lo que me puso. Por Dios. Uh. Eh. Tengo los dos aquí. El enemigo ha encontrado... Ventana, ventana. Cuidado, ventana. Ya saben lo que hay que hacer. Tengo el de la ventana, cuidado. Está aquí. ¿Van a pelear? ¿Van a pelear? Vamos a hacer la última línea defensa. ¿Van a pelear? ¿Van a entrar por debajo, güey? ¿Vais a pasar por aquí? ¿Hay otro por abajo? ¿Van a parir? Le pita de vida. Me morí, me morí, me morí, me morí. Ayuda. Chutazo. ¡Mierde! ¡Snipe! Le mando de granada, tiro. ¡Mirad! ¡Uno en el bote! ¿Ves a aparecidos? ¿Viene Sledge? ¡No! Tengo bueno. Perfecto. Sledge es ram. Sledge tiene mitad de la pasta. ¡Hija de puta! ¡Ay maldita! Se va a poder destruir. ¡No! Buenísima. He tratado por VIP. Va a avanzar por discos. Creo que te lo tumbaste. ¡Entro A! ¡Entro A! ¡Hay uno que entró A! ¡Falta la mata esa perra! ¡Ay marica! ¡No! ¡No! ¡Si el disparo caerá no es tan bueno! Me hubiera apuñalado. Sí. Te mató a salgado. ¿What? LOL ¡Push eso sí es suerte! Se cagó el susto marica. ¡Ah! Ahí lo veo. Y ahora aquí. Múivete, muevete. Múivete a la derecha. Eso. Perfecto. Múivete a la derecha, muevete a la derecha. Tomalo Gracias Muy buena No tenemos servicio hoy Reponiendo el cargador Allí hay alguien Sí, ahí está Sledge En el parquillo, mitad de vida Hijo de puta, como no murió Debajo, justo debajo Debajo de ese vehicle a su izquierda Ahí estaba Pasillo frente a VIP Hay dos, hay dos Hay uno caído Mátalo, mátalo, mátalo Buenísima Muy buena, papá ¡Aliado caído! Está dentro ya Uy, buenísima Blue Por favor, buenísima Yo si es que me dispara, yo no sé Qué onda No, yo veo que Blue lo va a rescatar Y con el piro de enfrente Te metí un drone, creo No, está bien Con permiso, tanqueto No sale izquierda Está aquí, está aquí Buena, me encuentro aquí Me encuentro aquí Aquí está el Sedax Lo veo, lo veo Tumbado, tumbado, tumbado Creo Como que tumbado, ahí está No, no, lo tengo aquí Me tiraron de tiros? Hijo de puta No hay una Una de venir por VIP, posiblemente Muerto VIP Tira uno ¡Lo estoy recargando! Desde abajo, desde abajo, desde abajo Sunrise Queda el último atacante Tengo Sedax, tengo Sedax Tranquilos, tranquilos ¡Vamos! El mejor jugador con Clash Bar de toda tu vida No, pero te dices Cada vez que dices tranquilos Tienes que hacer algo como Tirarte una ventana o algo así Tranquilos, tranquilos No, hay veces que vivo tranquilos Y ahora estoy tranquilo No, no, no hay veces que vivo tranquilos ¡Espinas lanzadas! Aquí hay gente ¿Qué es esta mierda, güey? ¿Qué es la mierda? ¿Dosité o el docent? ¿Dosité? Fuera del gladly F hjälito Tierra dehof Olha el organizers Infeliz Ahí Lección Está acá Si ¿Qué? ¡Me dio con el escudo puesto! Si Me muerto uno en las aras Ay, que mentira No, no, no O sea Está a la derecha El desactivador está asegurado El lesión Uy, que buen tiro, cerdo Lesión Están en ese pin Tienes más balas que él, puede salir de un Prefair así todo raro y que la parada Demon vaya atrás tuya ¡Buenísima! ¡Mata a la perra! ¡Quítate esa mierda! ¡Quítate esa mierda que te van a matar! Ya, ya, ya ¡Punto al pasillo! ¡Al pasillo! ¡En el pasillo, en el pasillo! Pasillo, pasillo, pasillo A la izquierda En frente, estoy bien ¿Te entró? ¿Ya no? ¡Saltes, saltes, saltes! ¡Para afuera, para afuera, para afuera! ¡Ay, güero! ¡Para afuera, no! ¡Para afuera, no! ¡Para afuera, no! El Zedax ha sido desactivado, misión fracasada Fuerén cortada ¡Ahora me he ofendido MarUNT1 ¿Pero fue goal o no fue goal? I sepida,Pic,Pic Ahí quieren ser친 a la puerta dos, Klockam ¡Piará, ya entró, ya entró uno! ¡AHY!! Es Agri-LOOK y Sledge Retrocedo, quédate en la escalera gachadito Abrieron esta puerta Bueno, señor Ruto Uno más, hijo de puta, no abajo ¡Hijo de puta! Un VIP, unos subiendo escaleras de... Puerta de discos Vas a paso, tortuga Voy a quitarte las manos de aligar Tengas un fuego ¡Recargando! Estoy rodeado ¡Mátalo! Buena Aquí están los dos que faltan conmigo Otros pasos, ya digo No quieres buscar, no quieres buscar Demon, ahí está a tu derecha Tranquilo Los tengo por aquí Va, no les pique algo No, no, siga, hay uno aquí, hay uno aquí Hay uno aquí, hay uno aquí ¿Tienes alguien en vivo? El defuser En él están los dos en 90 Los dos en 90 Vale Tengo la leche ya no más aquí 15 segundos Sigue en el pasillo Sigue en el pasillo Hacia el norte Buena, buena 10 segundos y fuera ¡Amanzaron, avanzaron! Buena, buena 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 con la clase, le aprendió a Magic uno reza clase, la verdad que si, muy buena clase, pochinera aquí el único problema es que el cerdito cuando la miraba complicada se iba, y bueno que se pudra así es cerdito